Vamos, debida nota, señor presidente. Cumplimos con informar que efectivamente hemos recibido la moción presentada por la asambleísta Blanca Sáenz de la Quispe. Con su autorización procedemos a dar lectura y tomar votación. De lectura, abro. Con su autorización, señor presidente, damos lectura de la moción correspondiente. Quito, Distrito Metropolitano, 22 de noviembre de 2022. Asunto, moción de aprobación del proyecto de resolución que declara el 28 de agosto de cada año como el Día Nacional de la Calidad. De mi consideración por medio de la presente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica y la Función Legislativa, dentro de la sesión 814 del Pleno de la Asamblea Nacional, me permito presentar la siguiente moción. Moción o no, la aprobación del proyecto de resolución que declara el 28 de agosto de cada año como el Día Nacional de la Calidad. Aparejado a la convocatoria a la sesión 814, consentimientos de distinguida consideración, atentamente, suscribe la asambleísta Blanca Sáenz de la Quispe. El proyecto de resolución aparejado a la convocatoria a la sesión 814, en su parte pertinente, manifiesta lo siguiente. Artículo 1. Saludar al Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN en sus 52 años de creación y por su trascendental labor, que satisface la demanda nacional en los campos de la normalización, reglamentación, metrología y evaluación de la conformidad, contribuyendo al mejoramiento de la competitividad del país en diversas áreas, promocionando de forma permanente una cultura de la calidad en el Ecuador para alcanzar el buen vivir. Artículo 2. Declarar el 28 de agosto de cada año como el Día Ecuatoriano de la Calidad, fecha en la cual se entregará anualmente el Premio Nacional de la Calidad. Hasta ahí, señor presidente. El proyecto de resolución emocionado por la asambleísta Blanca Sáenz de la Quispe con su autorización. Procedemos con la votación correspondiente. Preguntación, señor secretario. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en su curula electrónica. De existir alguna novedad, por favor, informarlo a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. 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 Señor secretario, tome votación. Me permite informar, señor presidente, que contamos con 119 legisladores registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de resolución mocionado por la asambleísta Blanca Sácancela Quispe. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. 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 Informe, señor secretario. Señor operador, por favor, presente resultados. Me permite informar, señor presidente, que contamos con la siguiente votación. Tenemos 70 votos afirmativos, 0 votos negativos, 1 voto en blanco y 48 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado el proyecto de resolución mocionada por la asambleísta Blanca Sácancela Quispe.